¿Cómo comenzar a beber agua de mar? El ejemplo en niños. Segunda entrega. Hola, pa, mira. Mañana te dije que quiero que me pongas dos botellas de agua de mar a la nochea para invitarle a mis amiguitas y vean que el agua de mar está rica. ¿Con limón o sin limón? Sí, con limón, con limón. Ah, ya. ¿Rebajada o pura? Papá, mira. Las niñas al colegio se tomaron el agua de mar. ¿Ah, sí? Sí. Tomaron. ¿Tú les dijiste que quieres agua del mar? Sí, porque yo saqué los vasitos y se emocionaron los vasitos por eso. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sí tomaron? Sí. ¿Y la profesora no te dijo nada? No, no me dijo nada. ¿Y esa niñita qué me decías? ¿Cuál? ¿La que lloraba? Ah, sí, ella. Ella también tomó, pero ella dijo que el agua de mar, o sea, olía a jugo. ¿A jugo? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Y no dijeron, está riquísima, no dijeron así. Sí, 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 dijeron eso. ¿Sí? Sí. Está riquísima el agua, dijeron. Sí, la, las niñas, dije, una niña, una niña que se llama Maite, o más una niña que se llama, se llama Maite, ¿no le gusta el agua de mar? ¿No? No, no, dijo que ella momita, pero no, 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 no mitó. Ah, ella no tomó. Ah, sí, a la, a la señorita auxiliar, sí le gusta el agua de mar también. ¿A quién? A la señorita auxiliar. Ah, ¿la auxiliar también le dices aprobar? No. Ah, sí le gusta dijo. Sí. Y la dije, y la dije, y la dije, y la dije, lo que me dijiste es de mis hermanos que van a dar agua. Ah, a sacar el agua, le dijiste que tus hermanos van a sacar el agua. No, no olvide decirle. Ah, que tus hermanos van a traer el agua del mar, le dijiste. Sí, y le dije que el agua de mar es muy rica, para que vean que está rica. Ay, ya. ¿Y le dijiste para qué sirve? Sí, sirve. También le dije que yo, de pequeña, tomaba agua de mar. El agua de mar sirve para la salud, para que las personas estén sanas y no estén enfermas. Ah, ya. ¿Listo ya? Gracias, hija. Extraordinario, extraordinario. Mil felicitaciones por esa criatura, esa niña, hablando del agua de mar. Habla de la pureza del corazón. Y más claro ejemplo, creo que son ellos los que van a enseñarnos, son ellos los que van a transmitir mejor que nosotros lo que es la pureza. Este, extraordinario, extraordinario ejemplo. Mil felicitaciones. Ojalá aparezcan muchos más, muchos más chicos acá en este grupo, hablando del agua de mar. Mil felicitaciones. Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches a todos. Tenía una consulta que ayer la hice por el MIT que se hizo, que expuso Jorge, que estuvo buenísima. Y queríamos saber, con mi señora, porque las nenas le dicen limonada al agua de mar pura con limón. Mi mamá tenía en su casa dos chupitos, como si fueran de tequila, una cosa así. Y nosotros le decimos que es limonada. Le echamos limón con agua de mar pura. Y bueno, es como que piden, 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 piden. Y no sabemos si en el caso de los niños, en el caso de la más chiquitita tiene dos y medio, y el más grande tiene cinco. Y cuando empiezan a tomar, el otro día se tomó seis luz y cuatro Belén, por ejemplo. Y queríamos saber cuál es el límite para el agua de mar pura para los chicos. Porque en todo este tiempo nunca he escuchado los límites para los nenes, digamos. Y les encanta. Le dicen limonada a ella. Ah, bueno, y la consulta específica es que si es por ella, no sabemos cuál es el límite. El otro día le tuvimos que decir que no había más porque toman con cucharita y van tomando con cucharita de chiquititas. Y toman, toman, toman y piden. Si es por ella, sinceramente no sé cuál sería el límite. Así que esa es la duda. Hola, Gerardo. Bueno, mirá, no hay un límite porque todo lo que sea de agua de mar, de buena recolección, que es lo único que importa. El agua de mar es panatómica, en todas partes del mundo es buena. Lo que importa es dónde la recolectan, qué contiene ese agua de mar. Está lleno de químicos hoy en todas partes del globo terráqueo. Y cuando no hay una sapiencia, una sabiduría donde se la recolecta, puede contener cosas que son nefastas para nosotros. Pero si es de buena recolección, el contenido del agua de mar es todo biodisponible. Lo que hace que su sobrante, su excedente, se elimine permanentemente. Entonces no hay una acumulación, no puede producir en los niños una alcalopsis. Saquemos esta cuenta. Si los niños a escondidas o a vista de los padres llegan a tomar increíbles cantidades de gaseosas, que son veneno puro, es mucho más fácil que tomen lo que deseen de agua de mar. Ahora subo un cortito video de una nena, una preciosa nena, que desde que nació está tomando agua de mar. Lógicamente, no es chispa, no es chispa, no es chispa como todos los chicos, pero habla tranquila, porque no tiene una agitación dentro de ella. Ella habla en paz, porque de hecho en Perú también se habla así. No es que el agua de mar ralentizó su modación, es su modo de hablar, es el modo de hablar de esa maravillosa gente. Ahora lo subo y de ahí saquen cuentas. Es impresionante la paz, la tranquilidad con que habla, con que se expresa, con que comentó lo que les convidó a sus amiguitas. Así que de ahí saquen cuentas. Los efectos nocivos en algo siempre los vamos viendo en nuestros hijos. Y así empezaba la primera entrega de cómo empezar a beber agua de mar con el primer video. Cómo comenzar a beber agua de mar. El ejemplo en niños. Aquí tenemos una familia, un padre nos explica cómo le ha dado a beber agua de mar desde que eran bebés. En el caso de la chica, le empezó siendo bebé. En el caso del niño, con dos años. Qué mejor ejemplo que estos niños, que se puede pasar también a los adultos que empiezan a beber agua de mar. Siempre debe ser poco a poco. Combinar isotónica e hipertónica a gusto. Tampoco obsesionarnos con la medición de lo que se va ingiriendo cada día. Pero llevarse por la intuición y por la propia apetencia. Pues gracias, que disfrutéis el video. Saludos al grupo. Saludos al grupo.